y regresamos con esta nena el experimento así que señorita llama de juego pendiente señorita stefani ya lista señorita evelyn lista señorita catherine lista señorita lista señorita iván ya lista con el agua de tiragua porque está algo nerviosa señorita señorita lista conteo de tres va uno dos dos y medio 3 ligero ligero que se vea ligero tírenle juego tírenle juego agua es que no se asustó pues ya no te permitan ya no lo va a intentar señorita catering lo va a hacer hasta ahorita lo va a hacer vaya yo siempre les pregunto y lo van a hacer vaya señorita cáterin se meten métese vaya señorita este van y por favor traiga la gasolina ahí está el otro lado mal volado aquel pues vamos a hacer el último instrumento pues la chica se quedó picada y yo siempre lo ha dicho la que queda picada que encienda la llama porque es porque y yo no voy a meterse ligero mamá me está ligero que los amigos sudores están viendo todo esto están encendidos el pelo de atrás mala amiga va por el periódico le hubiera echado bastante si es pechita bien está ahí bueno dale pues permítame dale estefán y mete el juego ya si miren qué buena amiga y esto si es amiga por si no sale espérate espérate vaya chicas hagamos una cosa no la bote vaya hagamos una cosa salgaste ya nadie lo va a hacer vaya no va vaya salgase vaya entonces chicos ya para despedirlo no tenemos tiempo pero vamos a hablar otra mentira echen el agua al barril y vayan a tres bastante gasolina y echen todo echen un poquito de gasolina alrededor de él vamos a hacer la despedida del agua así con esa mamá con esa agua ajá échale allí apurele stefani no la va a echar todos no hay regla en el botecito echele y le riega allá anda katherine y stefani agarra la llama de un juego como quien dice quítate así que saludos para amigos suscriptores no con eso vaya a echar echar estefani pero chale bastante porque esta base la llama al juego vaya apúrenle pues échele y le echa dentro fósforo listo alrededor y adentro pero apúrenle púrenle 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 adentro vaya a echar el barril encima echar el barril encima mañana lo ya 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 mucho apúrenle mamá porque la gasolina deja de así que miren amigos suscriptores lo que estamos viviendo aquí qué bonita y viendo tamales con el barril aguantarán ustedes así dicha y muchas varias está quemando tiene agua eche ni agua apurarle stefani dale vuelta al barril estefani apurale yo no me había fijado y que era que acabaron el juego mucha la pintura esta pintura es ahí solo le arrastra y ahora le echa el de estrellas no pero adentro no se calentó no y ahora le puedo meter la puerta si dale vuelta ya no no se calentó no se calentó no se calentó la patada de la ninja dale nínja chingianjúi vamos a ver dale chingianjúi hay grata señorita Stephanie, ¿qué le pareció la experiencia? bien, me dio súper bien próximamente yo me dio un poco nervio no, no, yo te entiendo de la primera vez este cátedra ya había hecho este experimento nada más, en ningún canal que me han dado le he hecho no, nunca le han hecho algo así mire, esta es mi mentalidad, mire y hemos hecho muchos retos extremos señorita Evelyn, ¿cómo se siente? ahorita bien bien, ¿y cómo se sentía? vale chicos, le pasamos agua para no llevar la chuca le echamos agua para no llevar la chuca cuéntanos pues chicos, ¿qué les pareció la experiencia aquí? ay Dios mío ay, a mí me ha pasado de todo con la llana con un médico no, 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 tampoco de ella no, pues me pareció súper cool o sea, súper hermoso todo pero estoy de pánico estoy de pánico y entonces un baril de plástico agarra juego mucha y los otros de plástico lo queríamos la vez pasada ay, ¿sabe cómo puede hacer algo así? ir a la piscina y dirigirle al maitre y chale gasolina a todo alrededor va y echarle encima echarle encima la piscina y llevar una cubeta tanquera de gasolina así y aventaja la sigo pero no te dejaron porque tendrías que pagar la tancada de agua que hay ahí y ampale aquello pero algo dren o una pose encerrada ay, me río después de hacer el experimento ah no, por los animalitos eso mata a los pescados y en este río y en este río tienes que pagar el pescados pescados pescados, ¿qué pescados de qué? vamos al río, al lago de los cuches yo te lo llevo, te voy a subir a gasolina que pues te van a irte a ver como sorprendida no, no soy sorprendida pero jamás le hubiera hecho en tu vida ¿y ahí lo has visto? sí, en factor miedo anterior no y ahí has visto eso ¿una cuca? ¿un ratón? no, nada de eso yo solo soy fanática al verlo ponen así cosas de fuego ya atrevido a veces le ponen unas esposas y las meten en una bolada de agua y ahí tienen que desacarse y ahí viene uno solo ¿cómo la hacen? ¿y vos, Katherine, cómo te sentís? normal ¿normal? ¿ya te gustó? deja de mentirar ya lo voy a hacer a la casa no, ya lo voy a experimentar con mis hermanos digo, con todo lo que... tal vez los quemaban tal vez los hayan para juego a estos hermanos oye, que llegan los hermanitos venga, venga le dije a la mamá saque el barril le va así miren que experimento trae Katherine y todos calvos después en las calles con el bolado quemado el juego yo primero me pregunten ¿y dónde hiciste eso? al negro no se entendió yo hice el experimento les puedo decir ¿por ahí va a pasar? ya en la Able vine a la Katherine ya mañana sin orejas ¿qué te pasó a Katherine? ¿qué te pasó, wey? sin pelo no, amigos suscriptores yo claramente le puedo decir no lo intenten no lo intenten porque yo sé una onda yo sé una cosa también no crean que solo así también así es, amigos suscriptores así que si van a hacer esto no lo hagan con plástico porque se llevan a chicharrar no, y para los... hay niños... miren y hay niños... lo recomendado es que no dejen que vean a los niños porque los niños acuérdense que todos quieren hacer... no, y también haciendo la, 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 ahí le adelanto que no dejen que los niños lo hagan porque esto resiste bastante respiración y yo sé que un niño no aguanta porque no aguanta yo sé que la gasolina no quema una y el diésel no lo recomiendo porque es más peligroso sí, porque el diésel se pone en el agua el diésel sí se mete para abajo el agua ese sí es peligrosísimo la gasolina, ¿no? cabal, así que no he recomendado la más información es que no se ha recomendado por esa cosa te doy miedo este cabal no, el problema es que la gasolina entiende imagínense que agarre el juego que agarre el juego que agarre el marino o agarre el juego 1 no, pero la verdad estuvo bonito no, sí estuvo muy bonito y recomendable como ya ha dicho no, no estamos bromeando verdad y esto y de plástico no se puede así porque te... ajá oye que te... mi niño así es no te pegando qué gustada toda esta serie nosotros un poquito nerviosas pero bien aquí estamos vivas yo las quería sacar de la duda a ustedes no, pero ya vi mira acá no me arrancó nada no me arrancó una ceja y Esteban y que te hubiera metido a la leo sin ceja ¿qué hubieras hecho? tal vez así bajabas tú no le digan mucho no le digan te falta un mechón de pelo las pestañas se le quemaron es un esquí dejando todo lo vencí pues dicho y con todo nos despedimos bye bye bendiciones para todos bueno pues espero que la pregunta del video denle a su comentario eso es la verdad no se vale putia niña de un solo van allí pues claro algunos lo van allí como locos pero no no es recomendado en casa simplemente esto es un juego y solo nosotros sabemos como es lo que va aquí y todos no lo van a recomendar en su casa ni nada por el estilo así es y mucho cuidado con los niños y muchas bendiciones y cuidado con los niños que no vean este video bueno chicos les despedimos saludos hasta la próxima amigos suscriptores no se lo pierdan bye bye vendremos más encendido conserva la charamosca